Chichi Clasius en el pui Hilga Enrolando mi vida mixtape Mabe de la chía Chía Mi pidejo me está loco con altas y bajas Si odias algo retírate Si te gusta te faja Y más aún cuando hablamos de un bombo y caja Y vives entre detectives jugándote la baraja Es con de las lagas que los polis quieren dinero Y si estás con las manos que en la masa lanzan el síguelo Guají dímelo Vamos a marcar el perímetro Armamos y nos descargamos como a mil centímetros Pa' que si lleguen y revisen no encuentren un coño Garita mientras es moño No te lancen la del soño Que si llegan las ratas que en la camioneta o en moto A patas con placas verán que hay más matas que el otoño Suéltate el moño y sube la mano bien alto Que esto es rap compacto no acto para rapero latilla Esto es un impacto como ve un señor con parte y son facto Lanzando un asalto a un joven en franelilla Que pichando a más de cien millas Que hace con pistolas pero sin valor y tu frita y con muletilla Es como vivir en un penthouse sin ascensor Como dejar de ver a tu jevita porque te sale una espinilla Les estoy leyendo cartilla a las niñas que hermanan la riña Fatidian pero solo encuentran desprecio Se afilian sin invitación a mi familia musical Para ganar el respeto son unos necios Lección que de vida les llevo dando tanto y tanto Que a veces pregunto hasta cuándo van a hacer mis sopitas Hasta que vea que el canto no es para cuadra carajita Mijita déjate la pollina quieta Y cuando vaya junto que deje el faranduleo Chamito no diga ser un boleta Que no sabe que es un vereta y no ha vivido el mal andreo Mijita déjate la pollina quieta Y cuando vaya junto que deje el faranduleo Chamito no diga ser un boleta Que eres una niña coqueta y solo vives el freseo Si no sabe un tema no lo aborde